Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, chickpeca, qué tal está el audio? ¿Qué tal está el audio? ¡Gracias, gracias Beto Núñez! ¡Comparte, comparte! ¡Gracias, gracias gente! Como la que le había caído esto, pensá que se había tomado el audio, disculpen. ¡Gente, comparte las transmisiones, por favor no se olviden! ¡Hasta luego José Luis Carranza, mi gran amigo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Va a estar atrás de mañana! ¡Vamos! 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 Porque siempre tenemos los mejores, los únicos, los originales! ¡Centro Musical Moabás a los Pioneros! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y mismo le ha hecho... Wendycc. Moigran en el carro pero nunca serán iguales ¡Gracias! 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 Toda la vida es la vida, es la vida, es la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!